Ay, tú me tienes contando to' y to' los días pa' verte Yo no sé, yo no sé cuándo llegará el día de mi suerte Sinceramente, hoy quiero verte Tengo un negocio pa' contarte, yo tengo el tiquete Vamos a coger vuelo, llegó la hora de probarte Ta' pasada rica, si te soy sincero Te dejé un fuego en el Insta, dime qué esperas Pa' romper el hielo, y si nos vemos, ¿qué tal? Es que mis ojos no se cansan de verte Cuando perrean me dañan la mente Te pones sensual, te pones caliente Aunque ya no hayan palabras, las ganas se sienten Dime qué vamos a inventar, pa' qué vamos a paren dar Si lo tuyo y lo mío es legal, si lo tuyo y lo mío es legal Dime qué vamos a inventar, pa' qué vamos a paren dar Si lo tuyo y lo mío es legal, si lo tuyo y lo mío es legal Que no lo haya hecho no quiere decir que no puedo Buscando el momento perfecto pa' decirte quiero Oye, ay, tú me tienes contando todo y todos los días pa' verte Yo no sé, yo no sé cuándo llegará el día de mi suerte Sinceramente, hoy quiero verte Tengo un negocio pa' contarte, tengo el tiquete Vamos a coger vuelo Llegó la hora de probarte, esta pasada es rica Si te soy sincero, te dejo un fuego en el Insta Dime qué esperas pa' romper el hielo Y si nos vemos, ¿qué tal? Y si lo hacemos, ¿qué tal? En la movie que la monte Que le tire fotos, la enfoque Sueño que nadie la toque Que sube y me dice que quiere prenderse conmigo Donde quiera que vaya, la sigo Yo la sigo Ay, tú me tienes contando todo y todos los días pa' verte Yo no sé, yo no sé cuándo llegará el día de mi suerte Sinceramente, hoy quiero verte Yo no sé, yo no sé cuándo llegará el día de mi suerte Yo no sé, yo no sé cuándo llegará el día de mi suerte Yo no sé cuándo llegará el día de mi suerte Gracias.